El preso número nueve Que antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mandó a su mujer y a un amigo que es leal Dice así, dice así al confesar, al confesar los mames Señor, y si vuelves a ser, yo lo vuelvo a matar Madre, no me arrepiento, si era miedo, la eternidad Yo sé que allá del cielo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los carcas allá El preso número nueve Era un hombre muy capaz, iba la noche del fuego Muy contento a su sacar Quiero admirar a su amor, en brazos de su rival Ardió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar Al sonar, al sonar, al sonar, el clarín, el clarín, el clarín Se formó, pelotón y rumbo al paredón Yo ni al paredón, no decir Padre, no me arrepiento, ni de la miedo, la eternidad Yo sé que allá del cielo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas dañados Almas dañados No, 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 no Dicen que por las noches, no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucurru, paloma Cucurru, cucurru, no llore Cucurru, 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 paloma Cucurru, paloma Que una paloma blanca Muy de mañana les voy a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurru, cucú, paloma Cucurru, cucú, no llore Ay, 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 paloma Que van a saber Cucurru, cucú, cucurru, cucú, cucurru Cucurru, paloma Ya no le llore Cucurru, cucú, 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 cucú Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucur, cantaba Ay, 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 que vida Cucurru, cucur, lloraba De pasión mortal moría E una paloma blanca Muy de mañana les fue a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurru, cucur, cantaba Ay, 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 que vida Cucurru, cucur, cantaba Cucurru, cucur, cantaba Cucurru, cucur, cantaba Cucurru, cucu Cucurru, cucurru, myśla Cucurru, cucur Sonora Yo lo supe, ay Guadalupe Yo lo supe solamente a quien Que tenías de Guadalupe Que tenías otro querer Lo que supe, ay Guadalupe Lo que supe solamente a quien Lo que puede, por despeño Lo que puede, una mujer Por ingrata, veleidosa y casquipada Yo debiera castigar esa traición Mas no importa, pues yo se vendrá mañana Muy melosa implorarme su perdón Lúpita, es así que no Nunca podré perdonarte Válgame yo Lo que supe, ay Guadalupe Lo que supe solamente a quien Lo que puede, por despeño Lo que puede, una mujer Por ingrata, veleidosa y casquipada Yo debiera castigar esa traición Mas no importa, pues yo se vendrá mañana Muy melosa Muy melosa implorarme su perdón Ay Lúpita, es así que no Nunca podré perdonarte Nunca podré perdonarte Válgame Dios Válgame Dios Válgame Dios De domingo a domingo Yo te vengo a ver Cuando será domingo Cielito lindo para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Domingo fuera Ay, 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 ay Una flecha del aire Tiro un cupido Y latido jugando Y latido jugando Cielito lindo Y a mí me ha herido Ay, 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 ay Mortal la herida Que si tú no la curas Cielito lindo Pierdo la vida Ay, 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 ay Mortal la herida Que si tú no la curas Cielito lindo Pierdo la vida Ay, 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 ay Mortal la herida Que si tú no la curas Pierdo la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que bonitos ojos tienes Debajo de esas tocejas 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 Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malaguer Malagueña salerosa Y del niño Niña hermosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios Besar tus labios quisiera Y ver Besar tus labios quisiera Y ver Malagueña salerosa Y de linda Y de linda Y de linda Eres linda y allí será Eres linda y allí será como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Y allí será como el candor de una rosa Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Y arriba y arriba Y arriba y arriba y arriba Y de ello no soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen En mi casa me dicen el inocente Porque me gusta chica de 15 a 20 Y arriba y arriba y arriba Y de ello no soy marinero por ti seré Bambala, bambabamba, bambala, bambabamba Bambala, bambabamba, bambala, bambabamba A ilongo, 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 ilongo Mi sombrero me lo quito y me lo pongo Alilongo, alilongo, alilongo Mi sombrero me lo quito y me lo pongo Arriba, bambala, 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 bambala Arriba, arriba Arriba Y el hongo es una negrita que se parece al carbón No diré que es muy bonita, tiene gracia de apontón A mi longo, mi somero me lo quito y me lo pongo A mi longo, mi somero me lo quito y me lo pongo Vamba, vamba, vamba